Roberto Majadas, EstosJuntosDesdeCasa.com y tenemos con nosotros a Carmen que nos va a enseñar cómo hacer una mascota con Python. ¿Verdad, Carmen? Pues cuéntanos, ¿cómo se hace una mascota? Sí, sí, pues nada, vamos a tener un taller muy chulo, muy interesante basado en programación en Python que es un lenguaje de programación muy facilito de aprender y con el que se están haciendo varios talleres en Juntos Desde Casa. Está trabajando en Minecraft, está, habéis hecho también en la plataforma Pygame y bueno, hoy vamos a hacer algo muy sencillito para quien quiera empezar por algo muy facilito, ¿vale? No sé si os acordáis de hace tiempo, ¿vale? Esto ya los de mi generación sí que lo recordamos bien había unos aparatitos chiquititos que se llamaban Tamagotchi que tenían, bueno, pues así en una pequeña pantalla, ¿vale? Una imagen así de baja resolución, ¿vale? Pixelada, pues tenía una representación de una pequeña mascota con sus ojitos y su boca y teníamos que responsabilizarnos de ella teníamos que darle de comer, teníamos que jugar con ella asegurarnos de que durmiese, limpiarla porque si no lo hacíamos bien, pues se nos podía morir y nos quedábamos sin la mascota virtual. Bueno, pues hoy vamos a programar las, bueno, pues el código que podría hacer que tuviésemos, pues eso, una mascota virtual. Bueno, antes de nada, sí que quería deciros que este taller está basado en un tutorial, ¿vale? Os voy a compartir pantalla para que lo veáis. Bueno, tenéis la... Vale, está basado, como os digo, en un tutorial, ¿vale? De Thinkful, que os recomiendo, bueno, pues que en esta plataforma tenéis un montón de recursos y, bueno, aunque vamos a ir un poquitín más allá de lo que viene en este tutorial, pero bueno, que sepáis que está inspirado el taller en el tutorial. Y también quería recomendaros un manual para el que quiera avanzar, el que quiera aprender más, que es de Hitchhikers Need to Python, ¿vale? Algo así como la guía del autoestopista a Python, ¿vale? Que, bueno, pues tiene un montón de información, de recursos, ¿vale? Y, bueno, pues para ir bastante lejos, ¿vale? Bastante lejos. Bueno, también os lo recomiendo porque es gratuito y abierto y, bueno, de hecho, si se compra físicamente el libro, pues los beneficios van al grupo, a la organización Django Girls, ¿vale? Y, bueno, a mí desde luego me ha venido muy bien. Me ha servido muchísimo cosas que... Consultas que he hecho a este libro. Bueno, en tercer lugar, ¿vale? Sí que os quería decir que vamos a trabajar en un entorno de programación preparado, especial, que se llama Replit, ¿vale? Repl.it, ¿vale? Que, bueno, pues tendríais la URL, es bien sencilla, ¿vale? Replit.it, ¿vale? Así es que ir entrando, os dejo que vayáis entrando. Como siempre, yo os recomiendo, como siempre en mis talleres, os recomiendo que os registréis, que hagáis el sign-up, porque ahí podréis ir guardando los scripts que vayáis haciendo, incluso proyectos que vayáis haciendo, ¿vale? Y así, además, bueno, como esto es una herramienta online, si en un momento dado, por lo que sea, pues tenéis algún problema, pues las cosas se quedan guardadas y bien atadas y no lo perdéis. Pero, no obstante, si alguien no quiere... Vale, os paso de todas formas, la URL es muy, muy, muy sencilla. Os paso por el chat, la URL, pero ya os digo que es repl.it. O sea, es fácil, fácil, ¿vale? Os voy a pasar luego, si no... Bueno, a lo mejor me estáis pidiendo los enlaces a los recursos que os he dicho. Vale, bueno, os voy a buscar. No quiero tardar mucho. Vale, no me lo había preparado. Así es que, por no tardar mucho, ¿vale? Bueno, simplemente con que hagáis una búsqueda, ¿vale? El thinkful.com, ¿vale? Y buscáis creating your pipette, ¿vale? Y la otra es que es súper conocido, ¿vale? O sea, entráis en la parte de documentación de Python y también si hacéis una búsqueda y ponéis the hitchhiker guide to Python, os va a salir, ¿vale? Bueno, como os decía, podemos empezar en repl.it, ¿vale? Directamente pinchando en Start Coding, ¿vale? Si pincháis en el botón de Start Coding, ¿vale? Bueno, pues lo primero que va a hacer es preguntar en qué lenguaje vais a querer trabajar. Porque, bueno, ya sabéis que los IDEs, los entornos de programación integrados, lo que hacen es proporcionaros herramientas y utilidades y servicios relacionados con el lenguaje en el que estáis programando para que sea más cómodo y más fácil. Entonces, por eso normalmente lo particularizamos. Aquí pincharíamos en Python, ¿vale? Porque vamos a trabajar. Y pincharíais en crear repl. Crear un repo, ¿vale? Cuando lo tiene cargado. El entorno en el que vamos a trabajar, ¿vale? Pues, básicamente, aquí es donde vais a ir creando el código para que se quede almacenado en un archivo, en un archivo .py, que es la expresión, ¿vale? Es el, perdona, es la extensión del archivo. Aquí podemos trabajar con otros archivos, carpetas, ¿vale? Cuando hagamos proyectos ya más grandes, lo vamos a hacer ahí es muy sencillito todavía, ¿vale? Y aquí es donde, bueno, pues tenéis el, bueno, a modo de consola, ¿vale? Donde vais a ir viendo cómo ejecutamos el archivo que estamos creando ahí. Pero, bueno, aquí también podríais programar directamente, si quisieras, ¿vale? Bueno, pues una vez que os he dicho lo que consiste, yo sí que voy a entrar en mi cuenta porque, bueno, porque realmente sí que quiero que se me quede almacenado, ¿vale? Muy bien. Bueno, este sería el aspecto del escritorio, si estáis registrados, como podéis ver, pues ahí se pueden quedar, aquí tendríais vuestros, aquí es donde se pueden ver, pues los repositorios que tenéis, las cosas que habéis creado, ¿vale? Pero en este caso, bueno, pues lo normal es que cuando, bueno, cuando estáis en la home, pues podáis decir en qué Yema queréis trabajar, etcétera. Os dice lo reciente, ¿vale? Bueno, yo voy a crear un nuevo rep en Python. Y va a aparecer un, bueno, pues un entorno de trabajo parecido al que os había salido a vosotros. Lo que pasa es que yo, por estar registrada, sí que puedo editarlo y ponerle un nombre, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo voy a llamar Mascota Virtual, ¿vale? Y podría poner aquí, ¿vale? Una explicación, lo que sea, ¿vale? Bueno, pues una vez que tengo ya particularizado, bueno, pues el título y todo esto, pues ya nos pondríamos a trabajar. Vale, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, crear un Hola Mundo, ¿vale? ¿Sabéis lo que es un programa Hola Mundo? Bueno, pues es el primer programa que se hace cuando se está en una nueva plataforma o en un nuevo entorno, ¿vale? Bueno, pues para hacernos con él, ¿no? Para vencer un poco la primera barrera de dificultad. Se me ha quedado aquí esto. Bueno, pues vamos a hacer, como os decía, un Hola Mundo. Ahora, en cuanto termine de cargarlo y mientras os voy contando. Bueno, nuestra Mascota Virtual tendrá una serie de características, una serie de atributos que vamos a poner o que vamos a indicar pues a través de código, ¿vale? Bueno, ya lo tengo cargado, vamos a hacer ese primer Hola Mundo, ¿vale? Vamos a utilizar la sentencia Print, que es algo muy básico y que vamos a usar bastante, ¿vale? Como veis, escribimos Print y abrimos paréntesis y, bueno, pues lo que va a hacer es mostrar en pantalla lo que nosotros pongamos dentro del paréntesis. Como voy a escribir texto, utilizo comillas, ¿vale? Y escribo Hola Mundo, ¿vale? O Hello World, quien quiera hacerlo en inglés, ¿vale? Siempre que vamos a escribir caracteres hay que ponerlos entre cosas. En esta plataforma lo suyo es pinchar en Run para ejecutar el archivo, ejecutar el código y, ¿veis? Aquí me aparece el Hola Mundo. Bueno, pues una vez que tenemos hecho nuestro primer Hola Mundo, ¿vale? Voy a cambiar el texto de dentro, ¿vale? Y voy a escribir bien de Mido, por ejemplo, ¿vale? Y vamos a empezar ya con nuestro pequeño script de mascota virtual. Bueno, como os decía, tenemos varios atributos que tendrá nuestra mascota y que son los que la van a definir. Para que os hagáis una idea, ¿vale? A mí me gusta imaginar que las variables son como cajitas, ¿vale? Bueno, pues tenemos un título puesto en cada caja. Una caja será la variable edad, otra caja será la variable altura, otra puede ser la variable del color de los ojos, ¿vale? Y dentro de la caja vamos a meter un valor. Y lo podemos meter y lo podemos sacar y podemos abrir la caja para ver cuál es. Y ese valor, los valores, pues no siempre van a ser los mismos. No tienen por qué ser los mismos. Si os dais cuenta, mi variable edad, pues un año puede ser 44 años y al año siguiente será 45 y al año siguiente será 46. Yo tendré que ir modificando ese valor cada año, ¿vale? Habrá otras variables que a lo mejor pues no vamos a modificar, pero de por sí que entendáis que las variables por eso se llaman así, ¿no? Porque pueden ir tomando diferentes valores. Entonces, la variable, llamaremos variable a esa especie de categoría, a esa etiqueta, en este caso edad, ojos, altura, ¿vale? Y llamaremos valor de la variable al numerito que metemos dentro de la caja, ¿vale? Bueno, pues una vez dicho esto, yo a mi mascota, la primera variable que le voy a definir, por ejemplo, pues será el nombre, ¿vale? Entonces, lo voy a poner en inglés, ¿vale? Y de hecho, os recomiendo que siempre que trabajéis con Python, pues intentéis crear todo lo que sea documentación, comentarios, los nombres, que, bueno, pues que lo hagáis en inglés, porque al final esto es una comunidad internacional y para que nos entendamos mejor todos, pues siempre es bueno ponerlo en inglés. De hecho, la propia sintaxis de programación está basada en vocablos anglosajones y, bueno, pues es todo un poquito más coherente. Bueno, pues el primer tipo de variable que vamos a utilizar es una cadena, un string, una cadena de texto, ¿vale? Entonces, la pongo entre paréntesis, o sea, entre comillas, perdonad, y podéis ponerle el valor que queráis. Yo la voy a llamar, a ver, dejadme que piense, venga, un nombre que me gusta mucho, ¿vale? Podéis poner el que queráis vosotros, ¿vale? Incluso también las variables las podéis poner el nombre que queráis. Aquí, en vez de name, podríais ponerle nick o podríais utilizar cualquier otro tipo de variable. Lo importante es que luego conservéis esa denominación de variable. Bueno, pues vamos a utilizar, vamos a crear otra variable. La otra variable va a ser la edad. Mi mascota va a tener una edad, ¿vale? Entonces, bueno, pues de momento le voy por defecto, pues le voy a poner que tiene 5, lo que sea, 5 años o 5 años virtuales. La unidad de medida, de momento, tampoco nos preocupamos mucho por ella. Y también voy a poner una variable de peso, ¿vale? Que nos servirá luego para interaccionar con la mascota. Y aquí, bueno, pues le voy a poner un peso aproximado de 3,5, ¿vale? Si os dais cuenta, las dos variables que acabo de crear son numéricas. Había creado una primera variable que era texto y ahora he creado dos variables que son numéricas. Una de ellas es un entero, un valor entero, y la otra es decimal, ¿vale? Es la primera variable, la de la edad, sería un integer, ¿vale? Y el peso, pues eso, ¿vale? De coma potante, bien. Vamos a crear otra variable, ¿vale? Que va a ser si tiene hambre o no, ¿vale? Lo voy a llamar el estado de, bueno, hungry, ¿vale? Si está hambriento o no, ¿vale? Y este es otro nuevo tipo de variable que vamos a usar, que va a ser, pues, lo que se llaman variables booleanas, variables lógicas, ¿vale? Van a ser o true, es decir, verdadero, está en ese estado, o false, ¿vale? En este caso yo, por defecto, lo voy a dejar como true. Este tipo de variables nos van a permitir luego programar condiciones y que pasen cosas dependiendo de si una cosa es verdadera o es falsa, ¿vale? Y, bueno, pues, por último, una última variable que creo es como la foto de mi mascota, la imagen, el icono. Esto, si tuviese en otro tutorial, cuando tengamos más tiempo, pues, podemos dedicar más tiempo a todo el tema de imágenes y gráficos. Aquí, de momento, voy a usar algo muy sencillo, como con los emojis, ¿vale? Los emojis, vamos a, vamos a, va a ser una cadena de caracteres, así es que la meto entre comillas. Y, bueno, pues, mi gato va a estar hecho con caracteres, ¿vale? Le pongo un paréntesis, los bigotes los hago con un igual, con el angulito este le hago las orejillas, pongo un ojo, una naricita, otro ojo, otro angulito, pero podríais poner los caracteres que queráis, ¿vale? Le voy a poner unos guiones bajos para la cola, ¿vale? Y este es como mi gato que está así agachado, acechando, ¿vale? Con sus ojitos y su naricilla, ¿vale? Podríais utilizar cualquier otro, de hecho, bueno, pues, probad si queréis, primero con este, pero podéis ir haciendo modificaciones. De hecho, si quisiéramos que luego nuestra mascota tuviera otras expresiones porque esté durmiendo o tal, pues luego podríamos modificar, por ejemplo, los ojos y le podríamos poner los ojitos así. Y es que mi gatito está durmiendo, ¿no? Pero ahora, de momento, para el ejemplo que vamos a hacer, pues, utilizo esta imagen. Y, bueno, pues, así nos quedamos. Ahora, si yo quisiera ver cómo es, cómo se llama mi mascota y qué aspecto tiene, bueno, pues, utilizaría la sentencia print que ya habíamos visto, ¿vale? Y podríamos incluso, pues, escribir hola, me llamo, dejo un espacio, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es concatenar, ¿vale?, con la variable name. Porque si yo luego, en otro momento, prefiero que mi mascota se llame de otra manera, con cambiarlo aquí, donde tengo declarada la variable, ya no tengo que andar en todo el resto de código que vaya creando, no tendría que ir cambiando el nombre. Directamente yo voy a ir poniendo name en todas las partes de código donde necesite nombrarla y así, bueno, pues, es mucho más eficiente, ¿no?, trabajar. Y, por otro lado, voy a pedir también que se me muestre en pantalla la, bueno, pues, la foto, ¿vale?, la variable foto. Venga, pues, ahora ejecutamos el código y vamos a ver qué tal sale. Muy bien, bueno, pues, como veis aquí, bueno, pues, bueno, aparece el mensaje de bienvenida del principio y, bueno, podríamos pedirle que nos mostrase todo. Podríamos, en vez de esto, podríamos pedirle, por ejemplo, o, bueno, al mismo tiempo, bueno, pues, podríamos ir pidiéndole que nos mostrase distintas variables, ¿no?, por ejemplo. Pero, bueno, de momento lo vamos a dejar así, ¿vale?, y veremos otras formas de trabajar con nuestra mascota virtual para ir mostrando los resultados. En el chat preguntáis que si se podría hacer en los notebooks de Jupyter. Claro que sí, de hecho, en los notebooks, de hecho, como podéis ir añadiendo explicaciones, texto, imágenes, pues, desde luego queda mucho más enriquecido. Ya sabéis que, sabéis que Python se puede programar en cualquier, bueno, para eso están optimizados los notebooks, precisamente. También lo podríais programar, si queréis, en otro entorno online que existe, que se llama Collab, Collaboratory, de Google, que siempre tiene las librerías actualizadas y que también os recomiendo, aunque está más orientado ya, pues, a trabajar con datasets y con proyectos más grandes. Bueno, ahora que ya hemos visto lo más básico de nuestra mascota, vamos a probar otro tipo de estructura, un poquito más, bueno, pues, mejor integrado y que nos va a permitir trabajar con la mascota virtual de una forma un poquito más rápida y más eficiente, que son los diccionarios, ¿vale? Hemos visto lo que son las variables tal cual, pero ahora vamos a crear un diccionario. ¿Cómo creamos un diccionario? Lo primero que tenemos que decir es el nombre que le vamos a poner. Yo, como mi mascota es un gato, ¿vale? Pues, creo el diccionario cat, ¿vale? Y a partir de ahí le voy a empezar a meter todas esas características, las voy a guardar dentro. Los diccionarios, ¿vale? Van entre, esas características van entre llaves, ¿vale? Tenéis que utilizar el botón de Alt gráfico, ¿vale? Del teclado y buscar donde tenéis la tecla donde están las llaves y... ¿Vale? Como va a ser un listado, pues, lo doy a Enter y voy a empezar a escribirlo aquí. ¿Qué ha hecho el entorno de programación? Si os dais cuenta, me ha puesto el cursor unos cuantos espacios desplazados hacia la derecha, en la línea siguiente a donde yo había empezado a escribir. Eso se llama indentar. Y es muy importante, ¿vale? Cuando escribimos código, respetar esta práctica, esta buena práctica, que implica que todo lo que está contenido dentro de una cierta tarea, pues, según vamos bajando niveles de jerarquía, pues, vayamos respetando estos desplazamientos, estos espacios hacia la derecha. Luego, a medida que vayamos avanzando, vais a ir viendo cómo funciona. Bueno, pues, aquí lo primero que voy a hacer es, todas las variables que yo tenía aquí declaradas, las voy a meter como claves, como atributos dentro de mi diccionario. En los diccionarios, cada dato viene dado por una clave, ¿vale? Las claves tienen que ir entre comillas, pueden ser comillas normales. Yo utilizo la comilla simple, pero podríais utilizar las comillas normales si queréis. Ponemos dos puntos y ahora ponemos el valor, el valor asociado a esa key, a esa clave. Y aquí, pues, de nuevo, como el nombre es una cadena, pues, lo pongo así, ¿vale? Lo pongo entre comillas. Tengo que poner una coma antes de poner el siguiente dato, ¿vale? Lo podríamos poner en la misma línea, pero, bueno, yo voy a pasar abajo porque me gusta más estructurarlo así, ¿vale? Pongo la edad y la edad, bueno, pues, hemos dicho que van a ser cinco. Esto, como es numérico, lo puedo poner así. Coma, acordaos que hay que poner una coma. Lo utilizo también weight para el peso, ¿vale? Habíamos puesto 3.5, coma. La clave hungry también. Hemos dicho que queremos que sea true. Y luego ya, bueno, por último, la foto que está, para no trabajar de más, la voy a copiar tal cual, ¿vale? Y lo único que voy a añadirle son las comillas que le faltarían aquí, ¿vale? Bueno, pues, ya tenemos... Ya tenemos nuestro diccionario gato creado. Y así, de esta manera, en una única variable, tengo todo, bueno, pues, todo bien ligado, ¿vale? Todo lo que es relativo a CAD. Es más ordenado hacerlo así. De nuevo, podríamos pedirle que nos imprimiese, que nos mostrase en pantalla las características del gato. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues, en este caso, ¿vale? Para un diccionario, lo que hacemos es utilizar, primero, le decimos que del diccionario CAD, queremos mostrar, para decir qué clave o qué atributo queremos mostrar, abrimos estas llaves cuadradas, ¿vale? Brackets, son unos paréntesis como rectangulares, ¿vale? Y dentro podemos escribir, bueno, escribimos, de hecho, la clave del atributo que queremos mostrar. En este caso, por ejemplo, podría ser, ¿vale? Y luego, por ejemplo, pues, podría pedir también que me mostrase la foto, ¿de acuerdo? Entonces, le digo, bueno, pues, CAD y utilizo la clave foto, porque quiero que me muestre lo que es la foto, ¿vale? Si ejecutamos el código, bueno, va a volver a aparecer, a ver, me he comido algo, seguro, cuando he copiado. Ah, porque he puesto un igual aquí. Claro, como estaba puesto como igual. Vale, son dos puntos, ¿vale? En los diccionarios tenemos que poner dos puntos. Bueno, pues, lo ejecutamos de nuevo, ¿vale? Y me sale lo que ya estaba programado de antes y ahora vemos que efectivamente me muestra el nombre y la foto, ¿vale? Otra forma de visualizar un diccionario, ¿vale? Sería pedir que nos lo imprima tal cual. Podríamos decir, entre y muestra en pantalla, CAD, tal cual. Y entonces, bueno, pues, si lo ejecutamos, nos va a aparecer, ¿veis? Entre llaves, ya todo el listado de atributos con su clave y su valor, ¿vale? Bueno, pues, una vez que ya tenemos nuestra mascota creada y la tenemos ya definida y todo esto, bueno, pues, vamos a empezar a pensar en cómo interaccionar con la mascota. La tenemos creada, ya le hemos dado la vida, ahora tenemos que interaccionar con ella. Pues, esto se hace, ¿vale?, a través de funciones, ¿vale? Las funciones son acciones que afectan, bueno, pues, a una estructura concreta de variables o, bueno, que ejecutan una acción, ¿vale? En este caso, vamos a probar, por ejemplo, a empezar por algo bastante necesario con una mascota que es alimentarla, ¿os parece? Vamos a alimentar a nuestro pequeño gato. Entonces, para definir una función, ¿vale?, utilizamos un comando que se llama def, de define, ¿vale?, de definir a una función. Vamos a elegir un nombre para nuestra función. Yo he elegido el nombre feed, ¿vale?, de alimentar en inglés, pero podéis poner otro que queráis, ¿vale? Y luego voy a poner cuál es el argumento de esa función, es decir, sobre qué va a actuar esa función, sobre qué objeto, sobre qué elemento va a actuar esa función. Aunque mi elemento es cat, ¿vale?, pero yo aquí voy a poner uno genérico. Luego ya cuando llame a esta función, cuando quiera que realmente entre en juego esta función, sí que diré feed y dentro pondré como nombre de argumento mi cat. Pero aquí de momento vamos a utilizar algo genérico, vamos a utilizar la palabra pet, que es mascota en general, y así esta función la podré utilizar, pues, para la mascota que sea en cada momento. Podríamos crear luego más mascotas y alimentarlas con esta función. Lo que nos quedaría por poner son dos puntos, ¿vale?, porque a continuación vamos a definir en qué consiste la acción que queremos. Al pulsar Enter, si os dais cuenta, me vuelve a poner unos espacios hacia adentro, ¿vale?, porque de nuevo es necesario todo lo que ponga a continuación estar recogido dentro de lo que es esta función y hay que intentar. Bueno, pues, a ver, ¿cuál es el efecto de alimentar a nuestra mascota? Imaginaros, bueno, físicamente en el mundo real le damos, si es verdad que le damos algo, le damos algún alimento, pero aquí, como nuestra mascota es virtual, vamos a suponer que ficticiamente ya le hemos dado, pues, no sé, unos bits que comer y lo que nos queda es un resultado. ¿Cuál es el resultado? Bueno, pues, en primer lugar, que ya no va a estar hambrienta, o sea, este atributo que teníamos aquí creado de hungry, pues, ya no va a ser true, ya le hemos dado de comer, le hemos dado bien de comer en condiciones y lo que queremos hacer es cambiar ese estado, ¿vale? Para cambiarlo, lo que le vamos a decir es, muy bien, ¿vale?, pues, entonces, de mi diccionario cat, ¿vale?, el atributo que tiene la clave hungry, ¿vale?, lo que hago es que le cambio de valor, ¿vale?, ¿a qué le cambiamos? Pues, en este caso, a false, ¿vale? Y otro efecto que podríamos considerar, que me va a servir luego, pues, para otras interacciones, va a ser modificar su peso. Vamos a considerar que le hemos dado bastante de comer y, bueno, pues, es apreciable la variación de peso que tiene, ¿vale? Entonces, de nuevo, pues, decimos, vale, pues, de mi... ¡Ay, perdonad! No cat, mirad que os estaba diciendo. Genéricamente, ¿vale?, estamos utilizando pet, lo que os había dicho, ¿vale?, perdonad. Entonces, bueno, pues, es pet, no cat, ¿vale?, porque nuestro argumento es pet, efectivamente. Vale, bueno, pues, aquí lo que hacemos es que decimos que el atributo cuya clave es weight, ¿vale?, lo vamos a cambiar también. Y vamos a hacer, bueno, pues, que aumente, no sé, ¿qué os parece? Le vamos a poner un 0,5 más de la unidad de peso que sea, ¿no?, virtual. Bueno, pues, para poner una cuenta, para hacer una, bueno, pues, para hacer aquí un incremento, una suma, ¿vale?, no es como lo hacemos normalmente, ¿vale? Lo que hacemos es utilizar el mismo, la misma variable, digamos, ¿vale?, pero lo que está entendiendo nuestro programa es que... Bueno, voy a poner primero el valor, ¿vale?, el nuevo valor de ese atributo será igual al anterior valor que tenía almacenado más 0,5 en este caso, ¿vale? Aunque utilicemos la misma variable en un lado y en otro del igual, vamos a considerar que esto es en el paso anterior y que estamos asignando que nuestra caja ahora va a contener un nuevo valor, ¿vale? Bueno, pues, ya tenemos definida nuestra función, ahora ya podemos salirnos de lo que teníamos y vamos a ver, bueno, pues, vamos a comprobarlo. Si nosotros ahora le volvemos a pedir que nos imprima cat, perdónad, primero lo tendremos que utilizar. Vamos a llamar a la función. Si llamamos a la función, ¿sobre quién? Sobre cat, ¿vale?, sobre nuestra mascota y después lo que pedimos es que nos la imprima, nos la muestre en pantalla, pues, al ejecutar el código, ¿veis?, tenemos aquí, tenemos los atributos y si os dais cuenta, en el de peso, pues, hemos aumentado nuestra mascota y ahora ya pesa 4, ¿vale? Tenemos una feliz mascota que ya, además, pues, no está hambrienta, ¿de acuerdo? Bueno, pues, ya hemos aprendido a alimentar nuestra mascota, pero también podría pasar, también podría pasar que, bueno, pues, ya sin tener hambre, si volvemos a llamar a la función alimentar, seguiría aumentando de peso y no tiene hambre realmente. Bueno, vamos a arreglar esto, vamos a arreglar esto, vamos a aprender una nueva estructura en el código que es el bucle if, el bucle condicional, ¿vale?, que es bastante útil, bueno, pues, para cuando queramos que las cosas se ejecuten de una manera o de otra dependiendo de una condición. Entonces, en nuestro caso, vamos a pedirle, vamos a meter en la función, en primer lugar, si, ¿vale?, if, si, la característica, la característica que, bueno, pues, que nos indica si la mascota está hambrienta o no, es decir, if, if cat hungry, es igual, ¿vale?, a true, es decir, si realmente nuestra mascota está hambrienta, ¿vale?, aquí ahora lo que hago es intentar yo, porque como esto ya lo tenía escrito, el programa de hacer, ¿veis?, ya estáis viendo la, cómo está la jerarquía bien construida con la indentación, bueno, si el gato realmente está hambriento, ¿vale?, bueno, pues, seguimos, hacemos el proceso que teníamos pensado, decimos que, hacemos que ya deje de estar hambriento y que aumente su peso, pero si el gato ya estaba hambriento, no queremos que se haga este proceso, como las únicas dos opciones que tenemos es true o false, ¿vale?, vamos a considerar que si no es true, pues, pues, la siguiente opción que tenemos es que sea que no, ¿vale?, entonces, en el bucle if, ¿vale?, tenemos la opción si se cumple esta condición y si no, en otro caso, ¿vale?, que viene dado por la palabra else, ¿vale?, también ponemos dos puntos y decimos, en otro caso, en caso de que no se cumpla esta condición, ¿qué vamos a indicar?, bueno, pues, la función lo que va a hacer es avisarnos de que realmente no tiene hambre, entonces, bueno, vamos a ponerlo en primera persona, vamos a decir, vamos a hacer que la mascota nos diga, no tengo hambre, y no se ejecutaría, no se ejecutaría ni que, ni que aumente el peso y, bueno, obviamente, si ya está en false, pues, no tendría mucho sentido ponerlo en false, ¿vale?, venga, pues, vamos a probarlo, a ver, nos hemos equivocado aquí, porque no le he puesto los dos puntos, vamos a probarlo otra vez, vale, ya estáis viendo lo importante que es que tengáis cuidado con las sintaxis en programación, no os podéis olvidar los puntos, las comas, todo eso, bueno, de momento ya lo hemos alimentado, como sí que estaba en true, que era como venía definido, pues, vemos que, bueno, pues, se ha ejecutado, ha aumentado el peso, pero, ¿qué pasa si volvemos a intentar alimentarle de nuevo, vale?, y volvemos a pedir que nos muestre en pantalla a nuestro gato, volvemos a ejecutar, y ahora sí que efectivamente nos dice, antes de la siguiente vez que nos muestra en pantalla cómo está nuestro gato, nos dice, no tengo hambre, y vemos que no ha aumentado de peso y que, bueno, pues, sigue estando, que no está hambriento, vale, bueno, pues, ahora ya sí tenemos nuestra función de alimentar totalmente, bueno, pues, terminada y bien hecha, vale, vamos a ir quitando del código todas estas cosas para que luego no tengamos aquí mucho entre medias, vale, y vamos a aprender otra cosilla más, bueno, ahora lo que vamos a hacer es a crear otras acciones, vamos a imaginar que tenemos otra mascota más, vamos a crear una nueva mascota, en este caso voy a crear un ratón, por ejemplo, vamos a crear otro diccionario aquí debajo de cat, vale, le voy a llamar mouse, vale, vamos a crear un ratoncillo, bueno, pues, abrimos llaves, y igual, de nuevo, vamos a hacer una cosa para ser más rápidos, voy a copiar todo esto, lo voy a escribir aquí, y, bueno, pues, voy a ir cambiando cosas a mi ratoncillo, lo voy a llamar Pimú, le voy a poner que tiene tres años, el peso le voy a poner, por ejemplo, dos, con cinco, vamos a dejarlo también que está hambriento, y, bueno, la foto, pues, también se la voy a cambiar, por ejemplo, para hacer un ratoncillo, esto es fácil también, vamos a utilizar uno de los símbolos de menor que, vale, luego los ojitos lo voy a hacer con dos puntos, con un tres las orejas, dejo aquí un espacio, hago el final del cuerpo con un paréntesis, y voy a utilizar dos o tres guiones, vale, tres guiones para hacer la cola del ratón, tengo aquí un ratoncillo, bueno, pues, este va a ser mi ratoncete, vale, venga, pues, yo podría, bueno, pues, si queréis, podemos crear también, para verlo en pantalla, pues, voy a copiar esto, pero esta vez, bueno, pues, llamándolo a mouse, name, mouse, y si lo pruebo, si lo ejecuto, bueno, pues, vamos a ver, tenemos a Pimuay y Pimú aquí, los dos, vale, con sus fotos, ahí les tengo, bueno, vamos a ver qué hacemos ahora, imaginad que quiero alimentar a mis mascotas, que es la hora de comer, y yo quiero alimentar a mis mascotas, bueno, en vez de llamar feed, llamar a la función feed, primero para cat y luego para mouse, vamos a utilizar una nueva estructura lógica, un nuevo bucle, vale, que es el bucle for, y el bucle for lo que nos permite es ejecutar o repetir, repetir una serie, una acción, vale, para varios valores ordenados o secuenciados de alguna manera, vale, por ejemplo, en este caso, nosotros lo que haríamos para alimentar a nuestras mascotas sería, por ejemplo, pet, Pim, ah, perdonad, me falta una cosa muy importante, claro, tengo de momento las mascotas, las tengo cada una por su cuenta, primero tenemos que agruparlas, vale, en lo que vamos a llamar una lista, hemos aprendido la estructura de datos de diccionario y ahora lo que vamos a hacer va a ser crear una lista en la que tenemos a las dos, tenemos nuestras dos mascotas, vale, entonces vamos a crear una lista que vamos a llamar pets, vale, y en esa lista vamos a meter como elementos, vale, las listas son estructuras ordenadas de objetos o de elementos, vale, y vamos a meter en primer lugar pues mi diccionario cat, vale, y voy a meter después mi diccionario mouse, vale, entonces tengo aquí mi estructura, mi lista, vale, que es mi gato y mi ratón, vale, y ahora ya sí, ahora lo que haríamos, vale, es crear nuestro bucle for, vale, y diría, bueno, pues para cada una de las mascotas in pets, en la lista pets, vale, y voy a definir que quiero que se ejecute, aquí pet, vale, es un índice que es temporal, se crea de forma temporal dentro del bucle for y que podría ser, pues no sé, imaginaros una i, podría ser una j, pero bueno, un poco por respetar la relación que hay entre la nomenclatura, pues utilizamos pet dentro de la lista pets, vale, y ahora lo que pedimos es que se vaya ejecutando para cada pet, para cada, para cada uno de los índices o de los valores, pues una serie de cosas, vale, de nuevo hemos intentado, vale, pues para cada mascota dentro de pets, vamos a llamar a la función alimentar, vale, y bueno, pues si queréis, para comprobar que se ha ejecutado, pues podemos hacer que se imprima, que se muestre en pantalla, por ejemplo, ya has, las comillas, perdonad, ya has dado de comer a, y abajo lo vamos a poner, aparte, vale, y vamos a utilizar el nombre, vale, el atributo de nombre, vale, utilizo la clave name, vale, y bueno, pues con esto ya comprobaría que se ha alimentado, vamos a probarlo. Bueno, aquí en el caso de Pimoay, del gato, le ha dado de comer, vale, pero por ejemplo, en el caso de Pimoay, vemos que nos dice, no, Pimoay, Pimoay nos dice no tiene hambre, porque, bueno, pues, hemos, a ver, porque se, ah, bueno, no, estaba en true, vale, no sé por qué nos dice, no tengo hambre, porque estaba en true, los dos, bueno, es como que lo ha repetido, esto tendríamos que ver por qué nos ha dicho, por qué nos dice, por qué ha impreso, ha mostrado en pantalla, no tengo hambre, en el caso de Pimoay, pero luego lo ha alimentado, bueno, ahí hay algo que no está bien, y tendríamos que ver qué es lo que pasa, por qué, por qué nos lo ha hecho, ped, hemos dicho cada uno, no habíamos llamado a la función antes, y las tenemos bien, a ver, no debería pasar, pero bueno, lo tendremos que mirar despacio, para ver por qué, si a alguno se os ocurre por qué, lo podéis decir en el, podéis indicarlo en el chat, porque seguro que estáis a lo mejor más alerta que yo. Bueno, pues, otra forma que tendríamos de alimentar a nuestras mascotas, sería, bueno, pues, tomando esa opción, bueno, dando la opción al jugador o al que tiene la mascota de hacerlo a través de, bueno, pues, del comando input a través de teclado, lo que pasa es que para que tengamos más opciones con las que jugar, vamos a definir otra función, ¿vale? Vamos a dar la opción de que nuestras mascotas puedan jugar entre ellas, ¿vale? Vamos a definir la función jugar. Entonces, bueno, pues, en este caso, ¿vale? Voy a crear, voy a definir, ¿vale? Con el comando dev, ¿vale? La función play, ¿vale? Y aquí sí que voy a utilizar, bueno, pues, también un argumento genérico que va a ser para mascotas, ¿vale? Pero como no puedo utilizar la palabra pets porque ya la tengo definida, es el nombre de mi lista, pues, voy a poner, por ejemplo, pet list, ¿vale? Para recordar que aquí el argumento que tengo que meter es una lista, ¿vale? Bueno, pues, defino, ¿cómo voy a definir la función? Pues, la función, básicamente, el resultado de que jueguen mis mascotas va a tener, bueno, va a tener dos consecuencias el que jueguen. Lo primero, que les va a aumentar el estado de ánimo, vamos a conseguir que estén más contentos y, por otro lado, pues, lo que podríamos pensar es que por estar jugando, que seguramente, pues, van a estar jugando a perseguirse y tal, pues, va a hacer que pierdan algo de peso. Van a quemar el peso. Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser incluir un nuevo atributo, ¿vale? En mis diccionarios, que va a ser, aparte de que estén hambrientos o no, pues, les voy a incluir el aspecto mood, el estado de ánimo, ¿vale? Y en este caso, bueno, pues, les voy a poner que pueda ser, les dejamos con que, bueno, pues, es un estado de ánimo neutral, ¿vale? Podría ser sad o podría ser, que no se nos olvide aquí la coma, importante, vale, aquí, a ver si atino a ponerme dónde tengo que estar, vale, y aquí, pues, también, pongo mood y le voy a poner un ratón también que de primeras, pues, esté neutral, ¿vale? Pero ahora lo que hago en la función, ¿de acuerdo? Lo que hago en la función es, bueno, voy a utilizar que, voy a indicar, ¿vale? Que mis mascotas una a una, primero una y luego la otra, bueno, pues, pasen a tener su mood, pase a ser happy, por ejemplo, y que pierdan peso, ¿vale? Como acabamos de aprender a utilizar el bucle for, ¿vale? Pues, vamos a utilizarlo aquí, ¿vale? Vamos a aprovechar la alimentación, muy bien. Venga, pues, para cada una de mis mascotas, ¿vale? Para pet in la lista pets, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que pet move pase a ser happy y lo que hacemos también es que pet wait pase a ser el que tenía, pet wait menos, pues, ¿cuánto le quitamos? También 0,5, como vamos a equilibrarlo con la alimentación, ¿vale? De esta manera estamos haciendo que las mascotas, al jugar entre ellas, ¿vale? Pues, pues, vaya, modifiquen estos, estos atributos. Después de esto, entonces, es pedir, es llamar a la función, ¿vale? Podemos llamar mail. Ahora sí, ahora llamo a, introduzco la lista pets, ejecuto la función para mi lista pets, ¿vale? Y les pido que, bueno, pues, que jueguen y acto seguido, pues, si queréis, podemos, en vez de mostrar el diccionario entero, que es un poco cuesta verlo, pues, podemos hacer que nos muestre, vamos a hacer una cosa, que nos lo muestre, vamos a meterlo dentro de la función, vamos a decir, que nos muestre en pantalla, pet mode, ¿vale? Y veamos y comprobemos que, que están felices, incluso, que están felices, incluso podríamos pedir también, por ejemplo, que nos imprima, bueno, que nos muestre en pantalla, pet wave y así, y así lo comprobamos, ¿vale? Venga, vamos a ver qué tal, qué tal sale. Bueno, pues, hemos hecho que se pongan a jugar, ¿vale? Y vemos que Pimu ya está feliz, pero ha perdido algo de peso y mouse, ah, perdona, Pimu, no me están funcionando bien los bucles y no sé por qué, no sé por qué no me está funcionando bien, algo he hecho mal en la lista, en la lista tal vez no lo he hecho bien, que es lo que estoy haciendo mal en la lista. Bueno, no sé por qué me sale esto, vale, ah, bueno, claro, sí, porque, perdona, sí, no sale porque no le he pedido que me ponga el nombre, vale, vale, el nombre era, el nombre de antes, era de antes, ¿vale? Aquí simplemente me está saliendo, tendríamos que poner aquí, sí, tendríamos que poner aquí el nombre de la mascota para que, para que aparezca. Y ahora sí nos aseguramos de cuál es la mascota que está, vale, aquí tenemos que Pimu ahí está feliz y pesa 3,5 y que Pimu está feliz y pesa 2, ¿vale? Bueno, también, igual lo que hemos hecho en la función de alimentar, aquí podríamos pedirle que, bueno, que si las mascotas están demasiado cansadas, pues no quieran jugar, ¿vale? Entonces, aquí también podríamos incluir un bucle if, ¿vale? Y con esto ya, pues, vamos completando nuestras funciones, ¿vale? Y podríamos pedirle que, sí, lo vamos a meter dentro del bucle for, mejor, si la mascota, si nuestra mascota, ¿vale? Para cada una de las mascotas, vamos a crear el bucle if, si nuestra mascota, en concreto, si el peso de nuestra mascota es menor de un cierto valor, podemos considerar que ya está, ya le hemos, ha tenido mucho ejercicio y que ya no le apetecería jugar, ya no querría, estaría débil, necesitaría incluso, pues, que le alimentase. Lo que podemos es crear la condición de que si nuestra mascota, su peso está, por ejemplo, por encima de 2, ¿vale? No hay problema, puede ejecutar todo esto, ¿vale? Pero, si en caso contrario, vamos a intentar esto, en caso contrario, pues, pues, lo que querríamos es que, bueno, pues, que nuestra mascota nos lo indicase y que nos diga, bueno, pues, mostrar en pantalla la mascota que es, ¿vale? Pulsamos username, ¿vale? Y le añadimos, por ejemplo, está demasiado débil para jugar, ¿vale? Venga, pues, vamos a hacer una cosa, vamos a doblar esto de aquí y vamos a poner a jugar a las mascotas más de una vez, vamos a añadir, vamos a repetir, yo no sé, tres veces, aunque yo creo que el ratón enseguida va a tener problemas. Venga, vamos a ejecutarlo y a ver qué pasa. Venga, pues, efectivamente, ¿vale? Pimu, que tiene un peso bastante bajito, ¿vale? Pues, llega un momento en el que está demasiado débil para jugar, ¿vale? De hecho, la primera vez juega, no tiene problema, pero ya la segunda y la tercera nos dice que ya está demasiado débil para jugar. Si aquí, por ejemplo, le pusiésemos mouse, ¿vale? Bueno, pues, probablemente, solo nos indicaría que está demasiado débil para jugar una vez. Bueno, nos sigue poniendo... Ah, nos dice que no tiene hambre. Ah, porque, claro, tendríamos que cambiar también de true o false. Es decir, en caso contrario, aparte de decir que no, ¿vale? Le deberíamos de poner, deberíamos hacer que pet hungry sea true. Lo volvemos a ejecutar. Bueno, pues, no nos, no nos deja alimentarlo. Bueno, esto ya son pruebas que estoy haciendo y la verdad es que, bueno, tendríamos que hacer varias más pruebas, ¿vale? Bueno, pues, una última cosa que quería enseñaros, ¿vale? Es qué pasa si habilitamos la opción de que se pueda introducir por teclado, ¿vale? Las opciones de jugar o de alimentar, ¿vale? Eso se hace con el comando input, ¿vale? Entonces, voy a crear una variable que voy a llamar orden, ¿vale? Y lo que voy a decir es que el valor a guardar, esta variable que llamamos orden, va a venir dada por lo que se introduzca a través del teclado, ¿vale? Aquí puedo escribir lo que quiero que aparezca en pantalla antes para animar al usuario a que introduzca algo, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, vamos a poner introduce comer para alimentar. Ah, esto es muy largo. Vamos a hacer una cosa. Primero comer para alimentar a tu mascota y jugar para que juegue. Y aquí en input, ¿vale? Le vamos a poner, ¿qué quieres hacer? ¿Vale? Bien, pues dependiendo de lo que introduzcan, ¿vale? Lo que vamos a programar es que si lo que han introducido es comer o jugar, pues que se ejecute, ¿vale? Y en caso de que se meta algo erróneo, pues que, bueno, pues que recuerde que las opciones son escribir tal cual, comer o jugar, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, pues ponemos si orden es igual, ¿vale? Aquí lo que estamos haciendo es ponemos un único igual cuando estamos asignando un valor, pero aquí como es una comparación, estamos usando una sentencia lógica, ¿vale? Pues utilizamos el doble igual, o sea, si orden es igual que aquí decimos comer, ¿vale? Lo que queremos es que se alimente, ¿vale? Vamos a poner aquí, bueno, vamos a dar por hecho, aunque habría que hacerlo un poquito más completo, pero bueno, vamos a hacerlo de momento para una de ellas, ¿vale? Para no complicarnos, ¿vale? Vamos a poner que se alimenta a gato, ¿vale? Ahora lo que diríamos es, otra opción que tenemos es, pero si en vez de que la orden sea comer, eso sería el if, ¿vale? Que es el if, sin embargo, si la orden fuese jugar, lo que le diríamos es que queremos play, ¿vale? Usar la opción play pets, ¿vale? Y en caso contrario, en un caso que no sea ni lo uno ni lo otro, pues lo que tendríamos que decirle es que, bueno, indique, introduce, comer o jugar. Venga, vamos a probarlo, ¿vale? Y aquí en un momento dado me da la opción, ¿vale? Me explica las acciones y me da la opción, ¿qué quieres hacer? No he cerrado aquí la interrogación, ¿vale? Pero bueno, esto ya está ejecutándose, así es que, bueno, por ejemplo, digo comer, le doy a enter y el gato me dice no tengo hambre porque, bueno, de todas las veces que hemos sido ejecutando, hemos sido acciones, pues se ha quedado con la opción de que no, de hungry falls, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, si digo jugar, ¿vale? Pues lo ha ejecutado, han jugado, ¿vale? Y si yo ahora quisiese, quisiese imprimir, vamos a imprimir pets, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que pasa. Voy a poner aquí jugar. Aquí puedo ver un poco cómo se ha quedado la cosa. Tengo uno con un peso de 3,5, el otro está con un peso de 2, justo, ¿vale? Uno no tiene hambre, el otro sí tiene, ¿vale? Y en general están los dos felices porque han estado jugando. Bueno, se podrían hacer muchas más cosas, ¿vale? Pero bueno, pues como introducción yo creo que está bien, ¿vale? Y bueno, Roberto, pues en principio de momento lo dejamos aquí y en futuros talleres, pues podríamos ir añadiendo cosas a nuestra mascota virtual e incluso programar pues la parte gráfica, ¿no? Que los personajes, pues que nuestras mascotas, pues pongan caritas o incluso animaciones. ¿Qué te ha parecido, Roberto? Pues muy bien, me ha gustado mucho, como siempre, Carmen, ha estado muy guay. Muchas gracias. Acordaros que ahora continuamos. Vamos a continuar con el taller de Python Minecraft, o sea que vamos a estar un ratito mientras conectamos todos los cables que hay detrás. Y ahora continuamos y nada, Carmen, muchas gracias. Hasta genial. Perfecto. Muy bien, muchas gracias a ti. A ti y a vosotros. Hasta luego. Venga, un abrazo. Hasta luego. Adiós.